Teleboxeros Hablando Que pelea es próxima Para David Penavides Porque hay un cubano Que está hablando mucho Si pues no El cubano que está hablando mucho Es David Morrell Ha estado hablando diciendo Que David Él puso David is going to be my bitch Y estuvo diciendo Que él va a noquear a David en un round Que le iba a dar una paliza A David Y que él no lo menciona Porque le tiene miedo Entonces pues nosotros Entrenamos duro, yo creo que Aquí en el boxeo no hay miedo Hay que tomar esos retos Él es un olímpico, un peleador buenísimo Que tuvo como 300 peleas olímpicas Y parece que fue un medallista también Si no me equivoco Entonces él es un peleador buenísimo Y pensé yo que estaba hablando en serio Lo único que él quería agarrar Era atención Ahora que nosotros Pedimos esa pelea Y queremos esa pelea Ahora se desapareció el muchacho Ya se fue a refugiar con Shields ¿Cómo se llama el entrenador? Shields algo Se llama Ronnie Shields Ahora lo está Ahora Ronnie Shields Lo está protegiendo Ronnie está diciendo que no Que lo va a llevar más despacio Pero ¿Cómo lo va a llevar más despacio? Si es campeón O sea, los campeones ¿Cómo se pueden cuidar los campeones? Entonces creo yo que los campeones Tienen que estar listos para quien sea Y pues ahora el muchacho Pues como que se le escondieron los huevitos Como dicen en México Y no quieren la pelea Y esa es una pelea buena para nosotros Para diciembre, noviembre, diciembre Y pues si me están escuchando Y están mirando esta entrevista Hay que hacer la pelea Me estaba hablando mucho Yo creo que Hay que tener mucho cuidado Muchas veces con lo que dices O como dicen en inglés You gotta be careful what you wish for ¿Me entiendes? Entonces ahora Ni sus luces No, no sabes Se desapareció el muchacho Y ya no sabemos dónde encontrarlo Pero nosotros estamos listos Sería una pelea buena Una pelea interesante Para la gente Y una pelea que la gente quiere ver Entonces ¿A dónde se quedó todo ese habladero? ¿No? Nosotros estamos listos Él Se vio bien en su pelea Nosotros salimos bien O sea, listos Y para todos los cubanos Hay que representar a los cubanos Y Hay que darle la pelea que quieren Y Hay que poner Cuba arriba ¿No? Entonces México contra Cuba Sería una pelea buenísima Un saludo a toda mi gente cubana también Y Aquí Todos queremos ver una pelea buena Los cubanos Los mexicanos Y todos estos países En todos Estados Unidos ¿No? Entonces Al fin del día Creo yo que Hay que darle a todos los fans Una pelea que Que quieren mirar ¿No? Gracias por ver el video